El barrio Cuba, un lugar lleno de historia, tradiciones y muchísimo trabajo. Ubicado en el sur de Guayaquil, donde los moradores del sector nos cuentan sus valiosas anécdotas y diferentes actividades que tienen sin importarle su edad. A continuación conocerán a Wilfrido y algunos de sus vecinos. Wilfrido, mi querido amigo, pescador de oficio, señoras y señores, mire, ve, ahí está. El camarón recién salidito del agua, ¿sí o no, mi querido Wilfrido? Recién salido, recién se fue llegando con el camarón. El camarón del barrio Cuba, señoras y señores. Los cubanos llegaron, pero ya no te digo el mundo. De un rato a otro y ahí, a buscar qué hacer aquí. Entonces se pusieron a trabar a Vendaro y se pusieron a trabar y ahí le pusieron al barrio Cuba. ¿Cuántos años usted lleva viviendo aquí? Yo tengo 65 años. ¿Y aquí hay full pesca? Claro, sí, buena es la pesca. Y allá pescan las cordinas, el bagre, tantas que viven allá al frente son nuestras amigas. Ah, ya. Y entonces ellos cuando tienen bastante pescado, ellas vienen a decir, ¡yoyita! Yo me llamo Segundo Manuel Távara Morena. Y cuéntame un poquito de la historia del barrio. ¿Cómo así se llama Barrio Cuba? Bueno, según mi abuela, mi bisabuela, estaba, que dice que años atrás, tenían los yates. Este, de toda clase de cubanos venían a buscar el combustible, ahí en el ángulo. Entonces, de los cuales hubo un tipo que le gustó, pero que resulta que él tenía un negocio que vendía cola, sándwiches, así como este muchacho en la esquina vendiendo sus cocteles. Entonces todo el mundo dice, vamos, del cubano, del cubano. Y era ese hombre que, esa es la única que me da, y ahí hay otras versiones que mi abuela no me la ha conversado, no, dice, ese no vale. Yo soy nacido también aquí en el barrio Cuba, y yo me encargo todos los años de hacer el arbolito en la esquina. Todos los años, y casualmente ahorita tenemos los recortes del arbolito, y con la colaboración de todos los amigos, porque aquí hay muchos amigos que viven en el extranjero, que nos ayudan. Estos son recortes que todos los años hacemos nosotros estos. O sea, ya es una tradición, y esperando que no se pierda la tradición del barrio Cuba. Hay el señor Gustavo Montero, y el señor Mauro Mendoza, Ángel Martillo, también fue uno de los fundadores del Club Deportivo King. A un niño le gustaba andar con las camisas floreadas, ahí vienen los cubanos, ahí vienen los cubanos. Entonces la novelería era que uno iba a verlo, entonces era un correteadero por aquí. Entonces alguien decía, allá vienen, allá vienen, ¿qué era que venían? Las canoas de puna. ¿Cuánto valía un atago de cangrejo en ese tiempo? Dos cincuenta, uno cincuenta. Y eran cangrejos en ese tiempo. Mi visita al barrio Cuba fue una experiencia llena de historia y de motivación. Para el Club de la Mañana, David Naula. Nos vemos en la próxima.